Y aquí a ver con que nos apena ahora, a ver, a ver, a ver, Sticksai que viene con otro mazo de Kwon, con Runie Y... oh, este solo lleva dos kiokas Este le cae mejor a Sai En la anterior llevaba tres kiokas y gano Para que vea Sai Da igual, mi opinión no cambia Cazurro como las piedras Lo que sí que se ve en este mazo es que es un copia y pegado de una lista Porque si no es imposible que tengas las tres copias del abrazo separadas Si no es en el copia y pega y le das a que se respeten animadas Es la única forma Te das cuenta de que ponga como lo ponga, siempre le tiene que salir tres de la misma Porque en Brace es una carta básica, sí o sí tenés o tres normales o tres animadas Y si no tenés la alternativa, siempre te va a salir tres de la misma Así que no, es manual Ah, pues me la enviando Exactamente Lo que sí que no veo muchas variaciones O sea, comparado con el mazo que hemos visto antes Pues tiene una kioka menos, pero uno más del otro El problema es que no tienen las imágenes de las cartas variadas en el programa En esta versión o lo que sea Y por eso sale otro rato, sí A ver, en parte comprendo que no lo tengan por una razón De cara a que esas participaciones que han tenido han sido temporales Ha sido una participación puntual con un anime, un juego o lo que fuera Y esto en la lista de los mazos pues no van a incorporarlo ahí Para que seguiré donde les publicaste al anime Ya si después el jugador lo juega, ya es otra cosa Es como por ejemplo en el mundial Que no juegan con el líder que ellos quieran Juegan con el líder que les han, el básico De hecho no, ahora se juega con el evolucionado Bueno, sí, pero siguen siendo los básicos Perferos Los de la campaña Sí, sí, sí Que forma parte de lo que es la publicidad del juego Claro, porque tú quieras dar la imagen del juego, ¿no? Exacto No la publicidad del que es anime Exacto Y tú piensa que Imagínate que en la jugada del mundial aparece Saitama Ahí haciendo su grito de batalla porque están haciendo una carta Pues preferirán que sea Ruben ahí haciendo lo mismo Porque estarías dando publicidad a tu campaña de tu juego Exactamente Está dando de publicidad a Tino a otro Exacto Que lo veo totalmente correcto O sea, me parece algo básico Lo que sí que estamos viendo aquí Que a diferencia del mazo que hemos visto Súper agresivo de Curry Que le salió muy bien Aquí no tiene la carta de aclaración Y tiene a la de A la de los leones La anterior En la anterior por aumento 5 tenía lo de ponerle los 3 soldados con guardia Y le hizo ganar la partida Porque tengas una idea Aquí lleva dos tigres Dos tigres Lo de dos tigres ya no me mola Ya va bien loco Pero yo solo llevo un tigre Solo llevo uno Te quita cartas de otro ámbito Otra carta Prefiero llevar dos feinland a llevar dos tigres Ahora dirás ahí No, yo prefiero llevar dos tigres a dos feinland Solo por llevar la contraria a mi fe No, yo prefiero llevar una de cada Y ya está A ver, el arte alternativa de Kyoka Básicamente eso será para no diferenciar en el programa Ya que es la misma carta con exactamente el mismo nombre Para no confundirlo y que se bugue en algún momento ¿Saben qué pueden hacer para evitar este problema? Hacer el deck manualmente y ya está Pero no, no lo hacen Ya, pero eso es mucho trabajo Mucho trabajo Yo siempre hago mi deck manual y no me muero en el intento A ellos le pagan A ellos le pagan Pienes que nosotros estamos haciendo este castillo totalmente gratis Ajá No, no, pero eso es porque no nos van a pagar 24 listas solo y algunas son repetidas como esta O sea, ¿tanto te cuesta? A ver, ¿aquí lleva alguna diferencia que podamos apreciar? Yo creo que no Lleva la otra Lleva otras La Sputin y esta Le va a recuperar la posición de la luz Lleva otras Harvest Lleva Quédate calla Lleva una Erin Pero solamente las cantidades No me gusta nada llevar dos del ward Porque es quitarte bounces malos Más allá de que sea el peor Sí Hay gente que se quita a veces uno Pero a mí me gusta quitarme bounces Ahora la banda puedes levantarte una Kioca y volverlo a usar ¿Kioca? Sí Kocorap Ah Kocorap Personaje de De Del mismo juego Y aquí vemos a La estrella revelación de este torneo Que no lo conocíamos Ahora con la fotografía está confirmado No lo conocíamos Y va con el mazo preferido de Sai De Vampirico Vampirico va No he perdido ninguna contra él Es horrible La gente lo juega Es impresionante Yo lo jugué y me respondió muy bien El mazo ¿Por qué no te cruzaste conmigo? Mi, 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 mi Perdí una En todas las prácticas que tuve Y es porque soy idiota nada más Es más, este Este mazo es copia del mío O sea, no Es copia del que hemos visto hace un momento Ya, pero digo que no tiene Me refiero a todas las listas que había Que era muy popular Que era muy popular en Europa El mazo este Que tenía el murciélago Y que a mí no me gustaba Que llegó el murciélago Pero esto ya lleva semanas sin jugarse No, semanas no Una semana Sí, sí Esta es la lista de ese juego Esta lista se empezó a usar En el Rage En el Rage Shimon llevó esta lista Con otro más Que llevaban la misma lista Así que supongo que estaban practicando juntos A partir de ahí Que salió en el juego Está in game En la parte esta de deck de torneo Sí Esta es la lista que se empezó a usar A partir de ahí Sí Y la licántropa es la que cambia todo Creo yo Yo la llevo sin la licántropa Creo que llevo otra cosa No me acuerdo Para mí Ah, acá tenemos aquí No Otro deck sobrevalorado Yo considero que está sobrevalorado Pero Si le salen bien las cosas Es como todos los mazos Que están a nivel competitivo Si le salen bien las cosas Te gana Kurt, what? Tres Kurt Exagerado Uff Tres es demasiado Eso porque le tiene ya cariño Eso es ya fetiche O porque sabe que se va Y dice Quiero ver Quiero ver el ton de que una vez más Quiero llevar Pero El proceso de la arteria No se va a ninguno Como hacen algunos Y cuando no se va a ninguno Sabes como Bueno, bueno Sí Sí, sí Eso también A ver Apreciará mucho la limpieza De 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 Kurt No sé Muy buena No, no me parece A mí no me parece tampoco Una decisión horrible Llevarte a Kurt A ver Al fin y al cabo Lo que tiene que hacer Es aguantar Hasta que la yukari Puede hacer sus cositas Y la barda también O sea Kurt No está mal en sí mismo Llevar varias copias Porque normalmente Su trabajo Lo haces con Con Imina O lo haces con Con la otra chica De De la agua bendita O sea El trabajo que tienen Esas cartas De esos turnos Turnos 3 Turnos 4 Son Mantenerte vivo Hasta que llegues Al turno 10 Y Poder hacer también Tranquilamente El turno 5 Con Ra Y cosas por el estilo En sí no está mal Eso de poder evolucionar Gratis En este mazo Es muy rentable Porque Un problema que tiene Clerical Cuando juegas Con combatientes Es el tema de Y la solución es que Todas las evoluciones Son manuales Pues no Esta Ha dicho No Yo evoluciono gratis Si haces dos curaciones Una te la regalo yo Y la otra puede ser Una campana Que te las puedes buscar De forma natural Tres copias O con el hechizo Otras dos más O tienes también Una copia del hechizo S Para hacer Bajar rápidamente Un contador A la moneta Que tenías en la mesa Etcétera Y Un mazo De Runie Mascuón Que raro Mira Con Trachioca Con Trachioca Y una Daria Con Daria Todavía Pero bueno Mataste el crack ¿Qué haces? ¿Cuánto probaste el deck? ¿No te diste cuenta Que llegó una partida Saqué la Daria a la mierda? En una partida Tira la Daria a la mierda A mi Daria La Daria esta No me gusta nada Ha metido una copia Porque El problema no es la carta El problema es la carta con el deck La carta es buenísima Ya ya Pero La carta es muy buena La carta es muy buena Pero a mi no me gusta No llevas tres Si que Oka es buenísima Evidentemente A mi es que Daria Nunca me ha funcionado La nueva Daria Y sé que es buena Porque es muy buena Porque la Probando Probando Que un rato Te tenés que dar cuenta De unas cosas Uno Los incisos de uno Están rotos Lleva tres Dos Daria no sirve Tres Kioca tres Y se te queda clavo Cuatro Copiar sirve Te terminas ganando la lista Tres de todos Dos del copiar Y dos Kioca Solo llevo una copia Del de copiar de Manaria Es que es muy importante Para hacer Copiar Rooney Y tener un turno Rooney Otro turno Rooney Otro turno Rooney Otro turno Rooney Es muy importante Eso contra D Como Obleu Si Además es que piensa que Tendrías que hacer Rooney por 10 Rooney por 10 Después cargarla Al otro turno Tirarla a Rooney por 10 Cargarla al otro turno Y está muy bien El tema de tener Varias Rooney Una la puedes clonar Porque al hacer el hechizo Estás cargando A la que has clonado Y juegas la otra Y también estás metiendo cargas Es sinergia pura El hechizo de ese con Rooney Y muy a mala Si tienes a un Kwon Y tienes varios hechizos De coste 1 en la mano Pues puedes clonar a Kwon Pero tener solo una copia Ya te deja a decidir Entre una y otra A lo largo de toda la partida Solo esa carta No me gusta Y Daria Que Daria normalmente Es que yo quitaría Daria Y pondría una carta más de clonar Al final te molesta A mi es que no me gusta Daria No en este brazo Siempre da la solidarity Siempre da la solidarity No le vas a bajar Casi nunca Te da un poco de consistencia No la crees ¿Sabes? Y tiene que tener 4 cargas Para salir interrentable Y aun así es muy caro Porque en este mazo Cosa que cueste más de 4 Difícilmente la vas a ver Siendo jugada por 4 La carta normalmente que es más cara A la hora de ser jugada Es la propia Kioca De hecho si La carta más cara es Kioca En realidad Porque sin quitándolas de Spellbus Que pueden costar cero Y... Oh Vamos a ver Clerical y Vampírico Contra Imperial y contra Runico A ver Que le haya quitado la Rhinocalache Me parece correcto Pero viendo lo que tiene Sticks Haberle dejado Estos dos clases No sé Le da más miedo el Vampírico Que el... Creo que igual Sticks Tiene las de ganar O sea El boss world le gana a Haven El boss world le gana a Blood Spellbus le gana a... Le puede ganar a Blood Le puede ganar a Blood Y le puede ganar a... A Haven robando bien Aunque bueno Haven tiene triple curta Así que no puedes hacer la de Bajarle un cubón Y reírte en la cara No Cortina Chang Está defendiendo en la parte de abajo Cortina Chang Es verdad que Sticks Es el que pone la cámara Para arriba Esta vez se pasó Madre mía ¿Se van a pagar 100 por eso? Sí ¿Por una cortina? Sí Bueno aquí vemos que... Está poniendo un besito por eso El tigre... En la mano inicial Y el hechizo ese No pintan nada Incluso el ladrón Tiene la mano inicial No pinta tampoco nada Esa mano tiene que volar Y por parte de... A Fired La mano también Es bastante amarilla Bueno tiene el... El robo Sí La cámara ¿Sabes una que está apuntando a la cámara? Está apuntando a España El buen bebé Es españita tío Es españita Uff La mano que le ha quedado a Fired Un poquito aquí Bueno es lo que quiere ¿no? Aburrir Sí Robo cartas y dos cartas para aburrir Está bien Sí Cumple No he visto ya una persona La realización Bueno se le ha corregido bastante bien la mano a Stigseid Todo se ha dicho Y Kurt iba segundo contra un mazo imperial Eso puede ser muy determinante Para aguantar la embestida inicial de Stigseid Puede ser muy importante ¿Culo o codo? La verdad que Stigse es el de los codos A ver es el de mirar al techo o el de los codos Yo por ahora solo me quedo con que es el fetichista Puede ser lo que le quiera Acá es cuando vemos Quien sabe y quien no sabe jugar el matchup Cualquier hubiera jugado la misma Estera el 2 Hubiera jugado el 2 Y no Se juega por 6 Esto tiene que jugarlo eventualmente Se va a comer un vanish ¿Qué le vamos a hacer? Sí pero tiene que tener la suerte De tener el vanish El único que tiene en el mato Que son la misma cantidad de copias Aparte se le va a quemar Eso se muere Bueno Esto se come un vanish Genial ¿Sabes? Sobrevive Bien ¿Se come un vanish? Ok Lo gastas en algo no útil Tiene triple Kurt Tiene triple Kurt Y piensas que va Aquí Raba La mano de una mierda No Aquí matas a Feynland Sí Yo mato a Feynland Tiene Kurt Puede robar Y después hacer Kurt Doblegar Y ya está Sí Es que como no robe Yo creo que pierde No me gustan un poco Esa platea dos o dos Y eso que es buenísimo Es casi De las mejores cartas del deck Mira Va a tirar Kurt Bueno, Kurt no está mal Tiene tres ¿Dónde qué? Cuando vea En segundo Gastando un Kurt Qué horrible Sí, hasta ahora está confiado Stixxel Lo malo es que El Kurt devolucionado Mata a Amelia Sí, mete a Amelia Mata a Amelia Oh, el Samurai Lo va a jugar ahora En español Es Emilia No, no Amelia Es Emilia Me han cambiado el nombre Dilectamente A ver, pero es como La Dolor Life Que ha salido ahora Se llama Se llama Amelia ¿Sabes como la pronuncian Los ingleses? A Amelian Y es de ¿Dónde ves esas letras? Yo no las encuentro Es que ellos pronuncian Cosas que no se ven Son así Tiene raya ¿No es? Tiene raya Venga Se viene Levin Levin Bien, nada de mesa Y hace Pues Kurt A tu cara No pasa nada Acá es por lo que digo De que ¿Por qué Kurt Tiene que ser así Lleva la Hevin Imaginen que no tuviera a Kurt Pierde ¿Qué haces? Pierde 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 Primero Los tíos no lo puedes hacer Vanish Para empezar ¿Qué haces? Ra Pierde Sí, sí Totalmente Por cierto No, agarra No lo hagas No A ver Puedes un grid y hacer Rápalo No Es muchísimo mejor Ra del turno Que viene con un manage Claro Además le queda bien El turno ¿Tú qué te crees? ¿Con un mana suelto? Pues no Y para picarle Un punto de daño Igual El plan de El plan de Sticks Ahora mismo De hecho Tenía el tíger en mano Y decidió quitárselo Eso está mal El tíger te lo tenés que quedar Sobre todo contra este macho Es su plan de victoria ¿No? Sí, es su plan de victoria Contra este macho Sí Pues está en problemas ahora Pues está en problemas ahora ¿Eh? El tón de que no Vea Tón de que está Y un falla Y no tiene evoluciones Como para que el robot Sea útil Ni tiene tampoco Evoluciones como para que Enrieta Cueste menos Ahora mismo Soluciona guardia ¿Puedes jugar simplemente a Ruyasca? Pero se mueve Ruyasca lanza y ya está ¿No? Sí Pero No soluciona nada Mata al bicho Y ir pa'lante A ver Puedes jugar también El tema de La nube esta Con el guardián Y tal Esperando que no tenga Otro más ¿Qué son? ¿Cacho? ¿Tres evolucionan? Esta es la tercera Suicida a los bichos Lo estaba pensando Si hacerlo o no Creo que está bien Sí No necesita llegar a 10 Robar tigre y ganar Sí Y no robarse a otro mundo Para que no se los exilie También para cargar el tigre Exactamente Que como se los exilie Le destruye Aquí está Ra Un turno súper tranquilo Ra 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 Vale Ahora lo matará Como esto Ya tiene tres evoluciones Por lo tanto le cuesta menos O puede jugar al robot No está mal Aunque el robot A lo mejor se espera Que juegue otro combatiente más Cuando no nos pueda matar De otra forma Rizal no lo va a jugar Seguramente juega el exterminio Y el delt Esperando que no le vanille a ambos Después lo va a hacer Sí, lo va a hacer Y cuando lo haga le va a doler Es que en Rieta No le sirve nada Ahora mismo jugarla Sí, porque Hay que jugar a hacer En Rieta Y... Y... No Creo que lo que quiere hacer es El hechizo para matar a Ra Le devolvería tres manos Le quedarían siete Juega en Rieta Que le cuesta dos Cinco Y... Y podría jugar Y los escudos Pero le da para todo eso O sea, si se ha activado el Phalanx Sí, y no se ha activado Porque no sale un Isfailer No, pero es la mesa más potente Que podía plantear Oh, doble Gelt El problema está mal Ah, mira, eso me gusta Así por lo menos ha muerto, ¿no? Así por lo menos se va a buscar a un comandante Sí Sí, sobre todo... Oh, se va a buscar dos No, le va a hacer blind, ¿verdad? Debería hacerlo Debería hacer blind siempre Primero porque tenés tres segundos Porque no querés que roba, ¿no? Lo malo de todo esto Es que todas estas evoluciones Están yéndose al aire Porque no tienen ninguna yukari Entonces tiene que esperarse A ver, ya está turno 8 Está turno 8, ¿verdad? La yukari la va a tirar al día Supongo, seguramente A ver lo bueno que tiene a Mundo Y puede cargarse a Kurt Puede limpiar eso La cosa es hacer Mundo o Emilia Emilia es mejor si robas el Gelt Que te queda Ya, pero si robas a Gelt El tema es robar a Gelt Bueno, puede ser la lancera No sé si llevaba a dos No me acuerdo Ya, pero como se roba un Samurai Directamente se muere Que ya le está pegando De cuatro por turno Y ahí tiene a Ra Que quedele a vivo O Ra O Ra O Ra O Kurt Mejor se puede curar muchísimo Mejor se puede curar muchísimo Primero, te voy a decir Que los dos Blind Justice Él lo sabe Eso te curan cinco Así que él sabe que puede tanquear Un poco más de daño Eventualmente Y le ha tocado ese Pero Eso sirve también Sí Mira, droga Es mejor Es hasta el mejor Ah, vale Tiene la Evo Entonces La puede jugar Para recuperar el punto de evolución Y tradeo No le queda otra El problema más grande Es que no tiene el Tigre Sí Y tiene Si te empiezas a hacer Vanish Si te empiezas a hacer Vanish Te cura, ¿sabes? Y piensa que ya tiene Un mundo en la mano Que como ser top de que Al mundo en lugar del Tigre XD No, no puede Tal de que no sea un mundo ya Pues sale el mundo Sale el primero Antes de robar Sí Va, antes de lo primero Igual es complicado Porque Es fácil ganar con el jugador Pero también es difícil Lo robar Es fácil no robarse el Tigre Tiene dos, ¿no? Sé que tiene dos Sí Ahí está seteando el turno Hacer la Clara Chantus Para que no te mate Con el de TK solo Tiene que tener un copiar Y aquí A matar a Emilia Con esto La gente cura cinco Y a la otra La puedes ir a con la carta de suicidio Si tienes que matarla Porque si no Te puede matar con la TK igual Y más que nada El tema La carta A casa A Colip A Colip Porque Pasa acá el mundo Si o si O sea El daño que te da Va así te curas Te hace el Tigre igual Te curas todo Y no le estás curando ¿Va? ¿Va a salir un mundito? ¿Va a salir un mundito? ¿Sabe que se roba? Valancs Eso es mucha mesa Lo tonto Ah, tigre Tigre Tigre, pero no es suficiente No tiene la carta de clavación No tiene la carta de clavación O sea, Stix no se dio cuenta que Tiene Chantus jugada, o que? O igual le sirve Supongo que piensa que es su mejor jugada De todas formas Es que ahora mismo le puede tirar al mundo En respuesta Ah, lo ha hecho al revés 12, tío Lo ha hecho al revés, no? No, porque te quería curar 12 Ah, vale Me gusta curarme 12 Vale, 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 me he equivocado Nada, esta Me dice de túnel como el mundo Se ha subido por encima de 14 vidas Ah, pero Ya está, Lorena, Lorena, evolución gratis Podría estar igual, eh? Si, puede ser Lorena Eh, la cosa es Quiere los 4 de daño, si o no Porque es importante Puede querer esos 4 Este es el único tigre que tiene Pues Yo le diría que no, no? Yo es que no lo hubiera usado O sea, porque también hay que matarlo, sabes? También hay que matarlo Y no tiene más storms Es lo que yo les digo No tiene más storms Los únicos los Así que el mundo activo Pues ya está Porque si tienes mucho heal Esto es mucho heal Y mucha mesa Los árboles hermosos Que no sé A ver Le puede Más o menos recuperar Bueno, el mundo se activa también Así que Si es que el hidden puede limpiar la mesa gratis Porque se activa el mundo del horror Que le pega a sus bichos Y después se activa el mundo del hidden Que le limpia a los otros bichos Así que Doble Samurai Samurai está ok Porque Te aguanta las cosas Pero puede removerle a los dos Puede removerle a los dos Nada, tiene que tirar a Enrieta 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 Samurai Samurai Puedo hacer mundo Enrieta Mundo Y Samurai Samurai Es que no sé si es Doble heal Y un samurai O Un heal Y el doble samurai El doble samurai Es lo mismo que tener uno El área te los va a matar a los dos No, porque tiene No, porque te los tiene que matar Para que le entre el daño a la cara ¿Sabes? Es por eso Ah, pues se cuelan las dos Que te despegaste Ponen ahí una y la otra, ¿no? Triple heal Sí, triple heal Triple heal Esto no es tan bueno Ya, pero no es bueno En sí mismo No deja de ser una gran mesa, ¿no? Sí, pero Uff Sí, sobreviven todo A ver, ahora lo que se va a hacer es Ah, el que no puede matarlo O sea, no lo hace matarlo Y a la que te juega una Yukari Está muertísimo Pero no la tiene A ver, bueno Puede tirar Mundo Y a ver que surge de ahí Y si no, tiene a Ymina Con Mundo le puede venir Yukari Sí Y si le viene Yukari Uff Pero aún así No Mundo en Mundo Puedes hacer Ymina Campana Sí Yo digo Tú vas a hacer Ymina Realmente Esos bichos ya están muertos Mundo en Mundo Simplemente para jugarte Más Y para que te queden Dos cinco unos No es malenía Y esta cinco de vida otra vez Sí Madre mía Qué partida No puede levantarse Es verdad Tiene otra rie Cuánto traga ahora Son siete y cuatro ¿No? Sí Ya está No, no, no sé Y no se puede subir A más de once Puede meter Samurai Pero tiene doble removal Es lo que dijimos Por más que ponen Los dos Samurai Y los Stampe Para que sobrevivan Es lo mismo No, ya perdió Si en la jugada del tigre No ganas Ya se va a levantar la vida Lo más importante En el mazo de este clerical Es protegerte en el turno Que va a salir El mundo Desde el mazo A partir de ahí Es Es bastante complicado Que te ganen Tú tienes un montón De curaciones Tienes daño estable Durante todos los turnos Tienes protecciones Por todas partes Si consigue llegar A los turnos altos Ya es muy difícil Y no hay Ningún Kai Meizu Que haya estado por ahí Cargándose Que lo pueda jugar No, nada Ya es un render Ni siquiera Intenta Eso es raro Porque yo para mí La jugada era Doble Samurai Tradeando Para que sobreviva A tu propio mundo Y así Intentar que no te remuevas No te venga doble removal Tampoco tenía tantas cartas Había gastado muchos Tenía Sí, los tenía A ver Lo habrá hecho Principalmente por el Resident Mental Estaba gastando Muchos recursos En esta partida Que sabía que La tenía perdida Entonces cortamos Nos cambiamos De mentalidad A la siguiente partida Y nos quitamos El brazo de critical De delante Que ya he perdido Nunca Nunca tiras su render Porque sí Hasta que no veas Que ya hayas perdido Seguro Por eso Esa partida Esa partida yo creo Que era 100% Perdida No Si no tenía Los dos removal No habías perdido Todavía Dame a rune Se juega el matchup Difícil Primero Tiene que ganar Con los dos Al fin y al cabo Les cuento Cómo se gana esto Mientras más rune Mejor Sí A ver Quitas toda la mano Y buscas a rune En serio Te quedas doble Solidarity Guau Y la venía otra Solidarity es potencial De rune Y la tercera Tencidad Y sale rune Y gana Ya te dices Sí, sí Pero que ahí tiene otra Y tiene la carta de clonación Además Y si no Pues a mimir Sí Y El mejor todavía Y Afire Piensa que La mano que tiene Es una mano Decente Tiene capacidad de robo Y respuesta Pero todo lo demás No es lo que está buscando Bueno El Tiene vaal Tiene vaal El perrito está muy bien O sea El perrito está muy bien Que lo tenga ahí Es que Puede hacer Como le toca a otro combatiente más Puede hacer un turno 3 Vaal Muy muy tocho Y corralarse todo Todo el mazo Mira, equivocada No le está tocando lo que quiere Ahora sí Como le entra el inmoral ya Bueno, mucho robo Pues Ahí se cargará Esas 3 combatientes Que tiene en la mano Seguramente Y a filtrar el mazo Con Val Madre mía Es que no tiene Rune en la mano Ah, va a tirar esto Ah, pero creo que está muy bien En el turno este Porque No es el turno de respuesta del rival Y tiene que gastar un hechizo Para poder matarla No, Rune Sí, pero el de los casos Es como una Razor Y lo cual sería Cuidarte 3 de vida Así que Te compro el tradeo Es que es eso Es Tradear Y no la ha matado Le pega a la cara Le pega a la cara Pues Le obliga a tradear Algo, algo Sí Y además Ayuda A los bichitos Eso Con la evo Para matar algo Se va a clonar Al abuelo Eso está desesperado Tiene que mejorar Esta mano Así que Sí, hombre No, no Es que Tiene que estar Muy desesperado De hecho Está inteligente Y anda la cara Para mí O sea No va No va bien La partida Dile la boca Este lo va a partir Más rápido Porque tienes 9 de daño La mano Pero Mira la imagen Arnett creo Sí, sí, sí Y luego Va a balsa Y esto Es mucho daño Y encima Eso encima Puede pegar Faye mientras limpia Es que es lo que va a hacer Ya está 6 de vida 6 de vida Es que vale A 2 2 zarpazos Es que Si le entra Otro de daño En la talsa Sí Un puntito de daño Otro por aquí Y a ver Con los brujos Que le toca No es lo que Él quería Misili Caos ¿Verdad? Mira Runie Bueno A buenas horas Bueno Hasta que Hasta que cure Y otra Y otra kioca Por la mano Que tiene Afire Con que Llegamos A curar Vale Acajuas Demuncaller Sí Está yendo Demasiado Glass Cannon En cuanto Se cure Un poquito Todo depende Es que no La suele Inmoral Hostia Puede ser Tal letal Pero Lo que puede hacer Es Tirar el Razor Puede tirar el Razor A la cara Y tirar el Aval Con 3 Y cogerse todo el mazo A ver Sabes que tragas 9, 10, 11 4 de daño Diferencia Puedes evolucionar Después Aval Sabes que no tiene Runie Si llevas el conteo Sabes que Runie No debería tener cargada Presumiblemente Todavía no lo sabes Claro Y no tiene más daño Que eso Puedes presumir Un cuón No No hay cartas Cargadas Suficiente en mano Como para un cuón Eso es si los traquea Porque eso es otra cosa Hay gente que no traquea A ver Yo aquí lo que haría Sería con el zarpazo Pegar a la cara Y Aval Comerse todo Y evolucionarla Para estamparla Contra el Shikigami Y así la dejas a 3 de vida Dejas a 3 de vida Y te has robado 6 cartas Yo creo que si Te has robado 6 cartas En las cuales Hay muchas posibilidades De que tengan la carta de matar Yo creo que Estoy con Nipper Si Porque cuando encuentres una más Ya está Si está bien Es que tiene que matar Ya no le da tiempo Ya no le da tiempo A evolucionar Ya no le da tiempo A evolucionar Ha sido el turno Por completo Nada No hace nada Eso también está bien Porque el próximo turno Puede ser Razor Y Leraje Y el otro Evo Problema Esto es un poco No, no De hecho Está bien Sí, está bien Porque Te tiene que hacer Solamente Solamente le sirve Misil Y una rune activada Que si lleva el traqueo Sabe que la carta más cargada De la mano De la izquierda Que es el Embrace Que tiene 5 O sea, tiene que hacer Misil, hechizo Y rune Siendo que si rune Es la carta de la izquierda Que no lo tiene claro O sea, creo que está bien Igual y yo Me la jugaba un poco menos Si hacía Leraje Evo Intra Diablo 4 3 Pero Yo creo que hubiera hecho Otro tema Y evolucionar Aquí al mago El tema es que también Tiene pocos huecos En la mesa Claro Para no Dejarse Con No Para no jugar Varias runeas También Pero con Con un solo hueco Ni siquiera puede jugar Tiene que rezar Para que le salga Ahora Un No Ya está Ya está Letal Letal Ya está Se me olvidó Por un momento Que esa te hace robar cartas No gastas en Dios No gastas en Dios En lo que puedes ganar Con Con una buena muñeca Yo creo que Que ha tenido en cuenta Eso De que No se va a poder Jugar Había una posibilidad Pero sería rara Si llevan traqueo Creo que está bien jugársela Por otra parte Evolucionar Hacer un aleraje Evolucionar Y traer uno Para asegurar No estaba mal Yo no me hubiera fiado tanto Sí Incluso hacer la jugada De Nipas Tampoco estaba mal Porque era mucho daño El que tenía que sacar O sea El rune Para ganar Vas a sacar 3 de daño Seguro Y piensas que lo hubieras quitado 4 de daño Porque lo hubieras matado A uno de los bichos En la mesa Que sería el Shigigami Sí Que es el más poderoso Que tenía Que 4 de daño No está nada mal Quitarlo de encima Si él ha pensado Que no podía curárselo De ninguna forma Porque lo ha llevado Dice bueno Pago esto Lo que hizo Fue más que nada Por el tema De bloquearle mesa Al bloquearle mesa Había 2 huecos Ocupados por brujos Y los brujos Es la carta más débil De su mazo O sea La más débil Es la muy útil Porque es muy útil Pero es La que menos potencial Lo agresivo tiene De todas las que tiene Así que Que se las mantuviera Ahí en la mesa Pues le ha ayudado Y si hubiera estampado A Baal Baal hubiera sobrevido El choque contra el Shigigami Tendría una opción De estampar A uno de los brujos Y poder jugar Varias cosas Incluidas entre ellas A un Kwon incluso Con asalto O doble runie Si es que le llegara a tener Que a lo mejor Necesitaba solo Una carguita más Para poder activarla Entonces Mi jugada era mucho Más arriesgada Que la suya La verdad que Mi jugada era Muchísimo más arriesgada Si lo tenía todo controlado Y sabía que no podía Moverse Si llevaba el traqueo Si llevaba el traqueo La jugaba Corregaba el traqueo Para no tener muy claro Se podía intuir En esta partida Que no tenía runie Pero Tampoco es que Te la podes jugar tanto A veces intuir contra el No sirve una mierda Es que no sirve La mayoría de las veces No sirve Pero no podes Presumir cuanto tiene Si pero que En un mismo turno Te tira 3 perspicacias Y todo ha cambiado Totalmente 3 perspicacias Cambia todo Porque 3 perspicacias 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 O un brujo por cero Lo evoluciona Roba otra cosa O sea Puede cambiar a lo mejor En turno 5 Cambiarte Yo que se En 4 o en 3 Las cargas mágicas Así porque si No sirve No sirve No sirve